En este momento se lleva a cabo la zafra en Pérez Celedón y solo la mitad de los productores de caña azúcar sacaron el permiso respectivo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería para realizar las quemas. De los poco más de 700 productores, 360 realizaron todos los trámites respectivos. Esto representa unas 2.800 hectáreas. El llamado es para que todos nos sometamos a este proceso con la idea de que todos estemos en regla. No es difícil, el productor viene a la oficina del MAC, hace una solicitud, trae una fotocopia de su cédula, trae una fotocopia de la escritura del inmueble, entonces se le hace una inspección y una vez que se hace la inspección se le otorga el permiso. Por eso hemos empezado desde septiembre, octubre a hacer todo este proceso, ya nosotros ahorita tenemos ese 50% elaborado y hay algunos productores que no han venido a retirarlo, pero que tal vez empiezan a cosechar en febrero, en marzo, etc. Entonces sí es muy importante que el que solicite también venga a retirarlo. Para los terrenos agrícolas están permitidas las quemas, eso sí se rige bajo un horario entre las 4 de la tarde y 7 de la mañana, bajo una serie de condiciones con el fin de evitar daños a plantaciones colindantes, por si sucediera tendría que pagarse por ello. Las quemas son inevitables porque permiten la corta de la caña más fácil. Para la corta en verde se requiere precisamente de máquinas para hacer este tipo de labores. En el MAC afirman que trienden el malestar de la población por el humo, pero aseguran que existe una legislación que regula las quemas. Además que ese es un país productor, por lo que también se busca no afectar a este sector. Nosotros lo que estamos haciendo es solicitándole a los productores que vengan a las oficinas del Ministerio de Agricultura para que solicite el respectivo permiso. Ahorita está la zafra cañera, también los productores de piña, en este caso Pindeco, está trabajando en lo que son preparación de suelo. Entonces ellos necesitan el permiso para quema. Nosotros actualmente hemos hecho una campaña desde septiembre para acá, donde hemos estado informando a los productores por la radio, por la televisión y por medios escritos también de la necesidad que ellos tienen de sacar el permiso. Quienes incumplen la ley serían sancionados, pues pueden ser denunciados ante las instancias judiciales. Ahorita esto es castigado por la ley como un delito. Entonces, lo que uno tiene que tener son las bases o tener el conocimiento de que la persona está quemando sin permiso. Entonces lo que se tiene que hacer es poner una denuncia, una respectiva denuncia al organismo de investigación judicial. Y ellos se encargarán del proceso de investigación y se encargarán del proceso de la sanción que corresponde. Ya el juez va a determinar esa parte. Pero sí es muy importante que el productor saque el permiso para que tengan la posibilidad de poder defenderse eventualmente en un problema. En la institución hacen un llamado a los productores para que acudan a las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería y soliciten los permisos respectivos para las quemas. Para mayor información puede comunicarse al número telefónico 2771-3258.